¡Muy buenas compañeros! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP y aquí tenemos un juego que hemos descubierto en la página web IndieDB y bueno, pinta bastante bien Pinta bastante interesante porque además lo han hecho muy original como que se invierten los protagonistas en este juego y bueno, se llama Goblins en Grotos que significa Goblins y Grutas es una versión pre-alfa, versión 0.1.7 vamos que es muy, muy temprana y sin embargo pinta muy bien es una demo que ya lo ponemos en el título porque todavía no, por lo visto no tienen preparado lo que es el juego completo con ninguna muestra más completa y bueno, vamos a ver la información aquí y bueno, vamos a decir que este juego está para Windows o va a estar para Windows, Mac y Linux está en Steam Greenlight, ahora mismo no está aceptado así que vamos a darle apoyo a este juego y bueno, vamos a ver qué pone aquí no dejes que los héroes nos maten somos más que punto de experiencia algo más que punto de experiencia vota el juego en Steam Greenlight y bueno, desarrollado por Goblin Portal y Sidekick Southward en 2015 de hecho hoy mismo vamos, dos días antes de este vídeo que estamos haciendo y nada, aquí tenéis el equipo audio por Ian Mund y Freesound.org y motor gráfico pues uno que ellos mismos han hecho por lo visto exacto, tienen su propio motor gráfico que eso tiene ya bastante mérito y bueno, le damos a play, ¿no? sí pues nada protagoniza el juego un Goblin que es lo típico de bueno, dice el Goblin que ha matado a su familia y eso y es el típico juego RPG que ellos lo llaman RPG invertido en el que tú te coges a un héroe por ejemplo, ese es el guerrero que hay ahí abajo que tiene su nombre y todo y me lo dije, estoy atascado por favor, ayuda y está intentando mover eso, parece, ¿no? sí, eso parece pues vamos a intentar matarlo ahí está pues ya lo tenemos muerto y bueno, se supone que esos guardias son como los típicos héroes que nosotros usamos un segundo mamá, ¿qué es lo que te han hecho? madre mía ha matado a su madre y todo a ver si podemos hacer algo con este pues como estaba diciendo mi hermano esos héroes que salen en el juego son mi hermano me habían matado a su hermano también pues eso, son los típicos jugadores que creamos, personalizamos y eso para un juego RPG y vamos matando a Goblins y todos los enemigos que salgan para conseguir experiencia y todo el rollo exacto así que nosotros supuestamente somos el malo pero bueno, en este caso se invierten las tornas y somos el bueno el malo es el bueno somos el Goblin tal vez si empujo esta caja vamos a ver si hacemos algo con la caja esos pinchos parecen peligrosos vamos a decir no es esa la traducción correcta pero no llegamos ¿no se puede empujar más la caja? no, parece que no ah, sí, sí, sí vale, vale cosas de la pre-alfa se ha atascado ahí por lo que sea y ahí estamos vale, hemos subido muy listos para un Goblin vamos a ver los comentarios de este jueguecillo vaya, está bastante bien mientras vas jugando vas leyendo así con una pequeña historieta que van contando comentarios y pequeños pensamientos que van saliendo de este pequeño Goblin uy, no puedo saltar bueno, vamos a dejarnos caer por aquí poco a poco sí, y tampoco mierda y tampoco a poco saltamos a ese su hermano está muerto pobrecillo y nada, vamos a hacer lo de antes ya por cierto ha caído diferente la caja vaya eso es un detalle que está bastante bien siempre me mola este que le den un giro a los juegos de toda la vida pues sí que matar Goblins y eso también es interesante saber qué opina de todo esto el pobre Goblin que muere siempre ¡Ah! ¡Mierda! Vale, no, perfecto. No es perfecto, no es perfecto. Vale, ahora sí. Ah, vale. Que ha visto a un Goblin que por lo visto no se llevaba bien con él. La ha visto a muerte y dice, bueno, de esta manera no me caía muy bien. ¡Hostia! ¡Que rompe las cajas! Mejor no es que no te gires, dice. Mejor que no vuelvas. Y no podemos matar a de ninguna manera. Parece que no, no podemos matar a ningún guardia, a no ser que le tiremos cajas encima. Vale, creo que ahora sí lo tenemos. Vamos a esperar a que pase por la trampilla esa de aquí. ¡Y ahí está! ¡Muerto! Ya sabes lo que haremos con ese también, ¿no? Sí, tirarle la caja. Bueno, no, el barril. Venga, pasa por debajo, que te vas a enterar de lo que es bueno. Este se está haciendo aburrido, dice. Vamos a terminar con tu aburrimiento. Ahí empuja, empuja. Más de una hora, dice. Ah, no, una hora más. Se ha atascado en el juego por lo que vemos. Empuja. Empújalo. ¿Lo podremos matar desde ahí? Yo creo que sí. ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¡Venga ya! No lo vamos a tener que saltar a ese. Sí. Pero espérate. No, no, no. Tenemos que llegar ahí arriba de alguna manera. Katy Parry. Ninguna espada puede darme. Lo hemos cagado, creo, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos saltar las cajas de una mejor manera, como hemos dicho que íbamos a hacer. Venga, venga, venga. Olvídate de mí. Ah, se ha ido, dice. Se ha ido. La que te espera, amigo. Tú pasa por esa trampilla, que verás. Vamos a intentar que avance un poquito más esta vez. Ahí está. Vale. El barril, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pasar. Venga, venga, lo tienes. Lo tienes. ¡Muerto! Ahora sí, se le ha caído. Ha saltado hasta el casco y todo. Vaya. Vale, bien. Y ahora tenemos que cerrar la trampilla. Eso es. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Hostia. En serio, joder. Hostia. Mierda. Vámonos de aquí. Bueno, de todas formas, y no hace falta que vayas, ¿no? No. Bueno, tenemos este barril para matarlo igualmente, ¿eh? Vamos a ver si podemos ahora. Quieres intentarlo, ¿no? Ya veo que le has cogido mucho coraje. Venga, venga, vuelve. Vuelve. Ahora sí, ahora sí. ¡Muerto! A tomar viento. ¡Hala! Vete ahora, hombre. Tanto que se creían ellos que los goblin... Somos flojos, pero... Inteligentes. Exacto. ¿Y ahora esto qué? Vale, hemos abierto la de ahí arriba. Se le nota cansado, ¿no? Al pobre. Sí. Mucho escalar. Escala tú, así un poco, verás. Espero que haya en checkpoints, ¿no? Espero. Están saqueando un... Y el otro también. Son codiciosos los tíos. Sí, mucho. Madre mía. Aquí está el resto de mi familia. Toda muerta. Pobrecillo. Es el más pequeño, parece, de todos. Vaya. Bueno, y ahora qué. Bueno, bajamos para ahí. Hay una palanca donde está tu familia. Ah, vale, vale, vale. Menos mal que has dicho. Mira que no verla. ¡Uh! ¡Hostia! 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 ¿Cómo me he movido? No sé, el destino. Ese es el destino. Tiene que haber checkpoint aunque sea, ¿no? Tía, eso se rompe. Supongo que se rompe al... Tiene que romperlo con el barril, me da mía, ¿eh? A ver. Sí. Yo creo que sí. Tenemos que poner peso, a lo mejor. ¿No? Eh, no sé. Ahí está. ¡Uf! ¡Joder! Ya tenemos... Tenemos que darle a la palanca. ¿Y cómo? En caída, supongo. Madre mía, madre mía, que te estoy viendo muerto. ¡Bien! Madre mía, le he dado hasta mierda. Ahí está. ¿Y ahora qué? Pues esa palanca habrá accionado una puerta o algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Y ese va a abrirlo? Yo creo que tirarlo. Sí, tiene la pinta. Este es de nivel 6. Pues mira tu nivel 6. ¡Hala! ¡Mira tu nivel 6! Adiós, amigo. Vete con tu baúl. Por ahí no podemos subir. Hay que ir por ahí. No, por aquí. Vale, bien. Qué miedo me dan las caídas esas, ¿eh? A lo mejor había una forma de ir a donde estaban esos con el cofre. Vale, un tener. Ahí está la salida, dice. Nivel completado en 442 segundos. Nos ha costado, pero lo hemos hecho. Y nada, ya habéis visto esta demo de lo que promete ser este juego, que promete ser bastante divertido, ¿eh? Eso es. Seguramente la pre-alpha, uno, que seguramente la versión completa, digo, o la alfa o la beta, estará bastante más pulido. A lo mejor le pondrán voces a los personajes, que cuando comenten y eso. A lo mejor podremos equipar al Goblin con armas o alguna armadura o lo que sea, para, hombre, defenderse un poquillo. Claro. Aunque no sea tan... Aunque no puedas cargarte fácilmente a un guardia, pero por lo menos, a lo mejor si lo pillas por la espalda o lo que sea. Además es un juego, como habéis visto, de puzles, rompecabezas, porque tienes que ingeniártelas para poder matar a los guardias, para poder abrir las compuertas y para poder escalar por paredes que aparentemente no llegas. Con la ayuda de una caja y tal, etcétera, etcétera. Está bastante bien. Y más cosas, seguramente, más puzles, más complicados que nos pondrán. Vamos, que la historia esta, aparte de escapar, es como venganza por vengar a tu familia fallecida por culpa de esos jugadores. O a lo mejor simplemente escapar de la mazmorra. A lo mejor nos van poniendo niveles nuevos, con un Goblin nuevo, no sé. No lo sé, no lo sé. El caso es que estoy deseando que lo saquen en español para reírme con las bromas que vayan soltando los guardias y los comentarios que vaya haciendo el Goblin. A ver si lo ponen Steam y lo pueden traducir y todo el rollo. Que yo creo que este puede triunfar, este juego, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Y bueno, vamos a intentar ver si podemos llegar a los 100 likes, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, nada, esperamos que hayáis disfrutado de este juego llamado Goblins en Grotos. Dadle muchos likes por si queréis que hagamos a lo mejor una serie en el futuro, cuando salga el juego, que a mí me gustaría por lo menos. Apoyarlo para que pueda estar en Steam. Os pondremos el link donde podéis darle like o botarlo al juego para que lo pongan en Steam. Y nada, que os pondremos la demo por si queréis intentarlo en menos tiempo todavía, pasaros el nivel. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Así es, así que os dejamos con esta pantalla. Y nos vemos, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!